No pienses en dudas Ni en falta de amor Es que tú has llevado Más que hasta en mi cuerpo Hasta has pasado el cerco De ternura y fuego de mi corazón Una es por eso Dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más que una noche Porque tengo ganas Debe ver de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Mi cuerpo excitante Soy una mujer Que ama Que ama Que ama Vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso Dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe En todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más que una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Mi cuerpo excitante Soy una mujer Que ama Vibra y siente De un modo diferente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video